¡Que empiece la cacerina! Nunca el uno sin el otro. Cuéntame un cuento, Corderita. Había una vez un hombre pálido que estaba muy solo. ¿Por qué estaba solo? Porque él era el destino de todas las cosas y lo reunía. ¿Qué fue tras ellas? Cogió un hacha y se partió en dos, justo por la mitad. ¿Así siempre tendría un amigo? Así siempre tendría un amigo. ¡Huelo una presa! ¿Estás ahí, mi querido lobo? Lo estoy, Corderita. ¿Estás triste? Lo estoy. ¿Y qué se siente? Es como una larga cacería sin presa al final. ¡Quieto, lobo! ¡No me dispares! ¡Corre ya! ¡Te descargaré el pescuezo! ¡Palabras, palabras! ¡La, la, la! ¡Pioternio! ¿Me estás imitando? ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¡Me aburro! ¡Persigue, persigue, persigue! ¡Ahora lo has entendido! ¿Cuánto tiempo estaremos juntos? ¡Tengo hambre! ¡La, la encarnidad! ¡Sí! ¡Y gritan! ¡Que vayan! ¡Y huyen! ¡Tengo dos ropas! ¡Nosotros te robamos! ¡Victoria! Como siempre, querido Lobo.